que tal gente bienvenidos a un epopideo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma negativa varias monedas que caen en 1 2 un 3% algunas que van subiendo por ahí pero la mayoría en rojo donde bitcoin se mantiene cerca de los 9.300 mientras a la par btc vemos el mercado positivo varias subiendo un 2 un 3% así que ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 67.2% antes antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de publish 0x donde van a poder ganar algunas criptos gratis por hacer votaciones es muy fácil abajo en la descripción les dejo link y también un vídeo donde explico más detalles bien vamos a empezar vemos esta noticia y es que un inversor veterano dice que el aumento del precio de bitcoin a los 467 mil dólares es alcanzable según el trader veterano raupal cree que bitcoin puede subir fácilmente hasta allá pero a largo plazo claro que no comenta que tanto es ese largo plazo no si es meses o años dije pero bueno hay otras personas que comparten su predicción como lo es mar yusco de morgan creek digital e incluso el reconocido max geyser ropa dice que si se convierte en un ecosistema y creemos que lo será y se llevará todo el ecosistema con él entonces una cifra de 10 billones de dólares es fácilmente alcanzable dentro de ese proceso comenta que la capitalización del mercado todavía es muy pequeña y está en fase de crecimiento de hecho nos muestra aquí esta gráfica una comparación donde vemos a bill gates bitcoin jeff pesos todas las criptos amazon apple y demás no así que a bitcoin todavía le faltaría bastante porque bitcoin competiría contra el oro dice que pues es un activo que tiene características mucho más modernas que el oro no que ya pues tiene su historia además es un activo alternativo que ha sabido más poder almacenar riqueza en el tiempo y además en toda esta situación de la reserva federal y que está que imprime dinero puede provocar una cierta devaluación del dólar no según lo que nos dice acá hace que muchos empiezan a buscar refugio vemos que los bajistas de bitcoin dicen que estas cinco métricas evitarán que btc retome los diez mil dólares así que vamos a ver estos puntos de los osos el primero es el interés abierto que está estancado en los principales exchange de futuro de bitcoin si parece que esa situación está provocando que la de que ya está habiendo un agotamiento en la demanda y que bueno hace muy difícil que precisamente bitcoin supere los 10.000 lo cual obviamente provocaría pues una caída lo otro es el desequilibrio de contratos de largos y cortos se refiere al tema de los shorts y los long que la diferencia es bastante grande en bitfinex vemos que pues la mayoría está en long con un 76 por ciento y los short con un 23 en bitmex están en un 72 en long contra un 27 en short y en binance está un poco más parejo está casi 51 long y 49 en short para un total de 72 27 así que puede que el precio siga cayendo para ir a liquidar a la mayoría de estos long vemos que empiezan a aparecer divergencias bajistas lo cual es algo también negativo para el precio de que también puede seguir cayendo y por último vemos que la liquidez tomada cerca de los 10.000 parece que ya algunas ballenas y algunos también empiezan a tomar ganancias cerca de este punto cerca de este precio no ya que varios vienen comprando desde los 3.800 5.000 7.000 y demás vemos esta noticia donde el inversor que planteó el escenario de la espiral de la muerte puede tener razón después de todo la verdad que es un tema muy negativo para btc y un poco delicado porque es algo que la mayoría de bitcoiners o los que estamos acá en este ecosistema no queremos escuchar de hecho me me tomó un rato poder entenderlo si esto la verdad que es para un vídeo completo que no sé si me gustaría hacer porque es algo que no le va a gustar a mucha gente pero hay que tener en cuenta si porque si realmente se sigue dando esta espiral de la muerte en la parte de los mineros puede que bitcoin fracase no se termine todo y se vaya a cero por la parte esta de los mineros así que tema delicado pero bueno es algo para explicar en un vídeo de pronto para los que no saben de de esta parte vemos aquí que kim jong-un podría estar usando criptografía robada para compensar las consecuencias económicas según los últimos informes sugieren que este país podría estar alentando al grupo de hackers lazarus a robar criptografía a nivel mundial realmente curioso no pero puede ser no sé incluso si negativo porque si van a estar robando y quitándole a muchos puede que salgan a vender no y eso puede ser negativo para el mercado vemos aquí que autora de la saga harry potter pregunta por el funcionamiento de bitcoin así que curioso lo que es esta señora bastante conocida que bueno estaban hablando como de un tema y resultaron fue hablando o mencionando bitcoin donde ella preguntó que pues no sabía o no entendía bitcoin no y entonces bueno la comunidad empezó a comentarle de o tratar de explicarle cómo funcionaba vemos por aquí que el precio de bitcoin se aproxima a la cruz de oro o a la cruz dorada llegará finalmente a los 10 mil en lo que algunos se preguntan vamos a ver aquí no el gráfico semanal que nos muestra donde pues se ve bastante positivo en el gráfico diario aquí comentan lo que sería este golden cross no o este cruce dorado lo cual sería muy positivo para realmente ir pues mucho más alcistas de momento se van acercando bastante aquí nos muestra que empieza a ver ciertas divergencias bajistas para el precio en el gráfico de 4 horas bueno aquí nos van proyectando en esta parte donde hay una importante consolidación en los 8800 aproximadamente bueno aquí dice que el sentimiento del mercado de momento parece que se mantiene positivo positivo vemos esta noticia donde los tipos de interés negativos dan a bitcoin la oportunidad de brillar según un informe si dice que los tipos de interés negativos pueden convertir a btc en una alternativa atractiva para los inversores institucionales nada más y nada menos si por además toda la situación que se está viviendo así que es una gran oportunidad para btc para poder traer ese capital al mercado este tema de lo que son los tipos de interés ya en negativo así que bueno veremos a ver si realmente toma la importancia esperemos que sí y en cierto punto también va creciendo un interés institucional vemos que el interés abierto de las opciones de bitcoin en la cme ha subido un 1000% en lo que va del mes la verdad impresionante y donde el tema de las opciones en la cme se ha disparado en 142 millones en la primera mitad de mayo así que bueno fuerte interés también en esa parte un poco también con todo lo que pasó en el tema de el halving y también nos comenta que la inversión institucional sigue en aumento vemos aquí que binance vuelve a liderar el ranking de coinmarketcap pero no todo es lo que parece según dicen que el servicio de datos eliminó un control que apuntaba binance por sus falsos reportes de volumen ahora el proveedor de datos cataloga las bolsas por su tráfico web bueno algo que realmente ha sido muy discutido por este cambio que han hecho que incluso OKEX califica al ranking en coinmarketcap de binance como chameles y prácticamente da una dura declaración diciendo que ya esa plataforma está muerto que el sitio ya está muerto por hacer esto de cómo es posible que hicieran este cambio que ahora Binance que curiosamente lo compró hace poco y ahora aparece en los primeros puestos cuando antes no era así solo porque cambiaron ahora la métrica dice que ahora el sitio está muerto que ya no se puede tomar importancia ahora como están calificando esa parte con lo que es sus métricas de clasificación vemos esta noticia donde Visa solicita patente para una moneda digital basada en la blockchain de Ethereum algo realmente llamativo de lo que es Visa que también es otro que también ha criticado fuertemente el mercado y ya lo vemos acá dice que bueno este documento describe el tema de las monedas digitales a partir del dinero fiat y ha seleccionado Ethereum curiosamente así que buena noticia para Ether vemos que olvídate del precio de Bitcoin de BTC ahora es posible comerciar con futuro de la tasa de hash de Bitcoin curiosamente vemos que otro exchange elimina monero en medio de un escándalo sexual en curso así que bastante negativo para XMR un caso que viene en Corea del Sur vemos que solicitarán a la Fiscalía General de México investigar a Irving Club así que también bastante negativo para ellos algo que se ha escuchado mucho en los últimos meses bueno pues parece que aquí ya empiezan a llegar las autoridades según testimonios revelan presuntos fraudes que irían desde 5 mil hasta 100 mil dólares así que bueno la situación bastante complicada para Irving Club vemos aquí que informe de Coinbase sugiere que Bitcoin actúa como una puerta de entrada a las altcoins vemos esta noticia donde la red de prueba multicliente de Ethereum 2.0 se proyecta para junio así que también positivo en esa parte ya lo que sería esta posible implementación porque de momento ha sido muy exitosa en la testnet y que ya se podría implementar para junio y por último vemos que las recompensas blockchain de Reddit migrarán a Ethereum en 2021 así que bueno eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de Bitcoin donde estoy en velas de 4 horas vemos que aquí tuvo esta caída hasta los 9.120 punto que se logró mantener y ahorita va teniendo esta subida todavía manteniéndose por arriba del azul lo cual es algo positivo que todavía mantiene el rally alcista y la de 200 que está bastante lejos va llegando en los 8.450 manteniendo la tendencia en la parte de abajo se encuentra negativo porque sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista y vamos a verlo en velas de un día donde aquí mantiene el cruce dorado se mantiene por arriba de las 2 la azul que lleva al rally ahora en un día está bastante lejos apenas va llegando los 8.250 aproximadamente vemos aquí también se encuentra negativo que sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista bien vamos a ver aquí los long que de hecho se han quedado en este punto y los shorts también vamos a ver la gráfica en Binance recuerden que abajo en la descripción está el link y algunos tutoriales aquí de momento se mantiene positivo por arriba de las 2 en 4 horas que todavía mantiene el cruce dorado de hecho vemos que llegó aquí a la media roja y ahorita se mantiene positivo por arriba de la rosada y vamos a verlo en velas de un día que acá si se mantiene positivo por arriba de las 2 manteniéndose por arriba de la rosada que va llegando a los 8.700 puede que vaya actuando como un cierto punto de soporte así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir dale manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao chau chau